de las familias que habitaban las viviendas que fueron evacuadas este fin de semana en Villa Guadalupe realizan a esta hora un plantón. Teleanteque Noticias acompaña a esas familias y allí está la periodista Liliana Castaño acompañando y haciendo seguimiento. Liliana, buenas noches, ¿cuál es el ambiente? Detalles de esta situación, la escucha. Felipe, compañeros y televidentes, así es, los saludos desde Villa Guadalupe donde las familias afectadas y habitantes de la zona se unen para hacerle un llamado a la administración municipal precisamente para hablar de este tema y para conocer un poco más la situación que ocurre acá desde hace algunos días, vamos a conocer el informe que nos preparó Andrea Hoyos. Mientras los días pasan, este terreno cede en Villa Guadalupe, las grietas se hacen más grandes y el riesgo se hace mayor, así lo advierten los habitantes de Villa Guadalupe, quienes también afirman que la atención prestada es insuficiente. El llamado que hacemos a la administración municipal es la declaratoria de la urgencia manifiesta para que el alcalde pueda utilizar los recursos necesarios para atender esta problemática. Doña María Alicia lleva décadas viviendo en esta casa donde quedaron los ahorros de toda su vida y lo único que tenía. Hoy tiene sus enseres arrumados en una pieza y pasa sus noches intentando conciliar el sueño donde una familiar. Yo lo que más anhelaría sería una una casita a lo menos para uno tener los últimos días más tranquilo. Debe haber una atención más inmediata, por ejemplo el isbimet se tarda un poco para dar el beneficio de los arriendos temporales, esto pues necesitamos que lo hagan con mayor celeridad porque hay familias que de verdad necesitan evacuar inmediatamente pero no tienen los recursos. Además de pedir que se declare la urgencia manifiesta, la comunidad pide explicaciones claras sobre el estado del terreno y lo que está causando la emergencia y solicita apoyo psicosocial para las familias afectadas. Ya es hora precisamente vamos a hablar con las personas afectadas, me acompaña Jessica Ríos. Jessica bienvenida, hablemos un poco acerca de ese llamado y atención que le hacen ustedes al alcalde de la Ciudad de Medina. Muchas gracias, buenas noches. Sí, precisamente el día de hoy realizamos este plantón ya que necesitamos el apoyo del alcalde para que nos declare a toda la Comuna 1 una urgencia manifiesta, ya que vemos, estamos manejando desde hace tres años una problemática que aún no le han colocado solución. Alcalde, nosotros le dimos nuestro apoyo, ahora necesitamos el suyo. Muchísimas gracias y hasta ahora también vamos a hablar con uno de los líderes de la zona, él es Farley Macías, presidente Aso Comunal, hablemos un poco acerca. Uno nuevamente, ese llamado que le hacen al alcalde y la preocupación que tienen ustedes, no sólo por las personas afectadas y damnificadas, sino por todo el centro. Bueno, el alcalde es un amigo de este territorio, lo queremos, esta es una invitación que le estamos haciendo para que nos acompañe, para que nos rodee en estos momentos de necesidad, donde la gente necesita esa voz de aliento que el mandatario les puede transmitir. Hemos tenido atención del Dagred, hemos tenido atención de las diferentes entidades del Estado, pero la emergencia es de tal magnitud que necesita que declaremos una urgencia manifiesta para que el alcalde pueda realizar las obras que se necesitan y no se nos derrumbe el barrio, afectando también a la Comuna 3 Manrique. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora y pues precisamente ingenieros, geólogos han venido a visitar la zona durante el día de hoy porque son cerca de 40 viviendas afectadas, 13 de ellas que han sido adecuadas con carácter definitivo. Aquí con chirimías, con diferentes actividades, pues la comunidad realiza este plantón y esta protesta pidiendo ayuda a la alcaldía de Medellín. Esta es toda la información que nosotros tenemos por el momento desde acá, desde Villa Guadalupe. Continúen ustedes desde el CED y una feliz noche.